¿Pero qué pasa? Hoy os traigo una review de Nebraska, película que pude disfrutar en las imponentes butacas de los cines Full HD de Cornellán. Nebraska narra el viaje de un anciano que bordea la demencia junto con su hijo para recibir un supuesto premio de un millón de dólares que huele a estafa para vender revistas. La película cuenta con una bonita fotografía en blanco y negro y un plantel de actores que se me antojan irreemplazables cada uno en su papel. Por momentos me recordó a La cojonuda una historia verdadera dirigida por David Lynch, más en la temática que en la forma. La dirección es un ejemplo perfecto de que menos es más y con una economía de planos que parece chocar con el estilo actual del audiovisual, logra narrar con fuerza y sin efectismos una de las historias más conmovedoras de los últimos años. Lejos del dramatismo de baratillo en que podría haber desembocado, la película se vale de un guión tremendamente divertido y sin ser una comedia tiene algunos de los momentos humorísticos más memorables que he visto en mucho tiempo. Podría decir muchísimas más cosas, pero pocas veces tengo la oportunidad de ver en cine una película de semejante categoría. Y no quisiera romperos la magia de descubrirla por primera vez. Si os gusta el cine, vedla. Quieranme. Todo lo que han visto es obra de un especialista, no lo intenten en sus casas.